En unos minutos dejamos una nota al presidente de la Comisión de Transporte, mañana lo vamos a hacer en la presidencia del Consejo para que todos los de ahí se enteren, planteando que nosotros no estamos de acuerdo que se ponga en funcionamiento, que se ponga en vigencia la ordenanza que vencería ahora el 31 de diciembre, en la cual de 14 años pasan a 10 la antigüedad de los vehículos. ¿Cómo fundamentamos esto? Que tenemos más de 140 autos que estarían vencidos y el año que viene otro tanto. O sea, si nosotros tomamos la situación como está hoy, primero, primordial, y segundo, que esta ordenanza se hizo hace 4 años donde yo también participé, esta nueva ordenanza que estaría en vigencia, siempre pensando que era un proyecto de que esto mejorara para nosotros. Todo lo contrario, no ha mejorado absolutamente nada. Es más, la situación del Remi hoy es una situación preocupante. Sí se ven autos que cambiaron, personas que tienen otras entradas, o bueno, todos los remiseros quieren cambiar el vehículo. El problema es que no pueden. Entonces, si nosotros decimos 4 años de diferencia, que en el servicio no cambiaría tanto, porque aparte me plantearon la situación de que por 4 años el Estado de los vehículos y demás, nosotros decimos que pasamos 3 inspecciones técnicas por año, que es excesivo, en el único lugar que se pasa tanto. Y también decimos que nadie quiere tener un auto viejo. Nadie, absolutamente nadie. El problema es que no pueden. Nosotros planteamos también por qué desde el Estado no se adjudican créditos blandos, y ahí sí va a cambiar todo el mundo, porque si queremos adornar la ciudad, mejorar el servicio con vehículos nuevos, no es con la plata de los trabajadores. Tenemos que conseguir recursos para cambiarlo. Y estoy hablando de créditos, no de subsidios. ¿Ustedes piden que no se ponga en marcha la ordenanza o que sea gradual? No. Nosotros lo que decimos es que con esta situación, mientras no haya una mejora, que en 4 años no la hubo, 14 años para esta ciudad con 500 vehículos más de lo que deberíamos, porque acá están sobrando 500 por cantidad de personas, yo creo que con 14 años como máximo, porque no estamos hablando de que todos van a ser 14 años, 14 años como máximo, que se van a ir cambiando gradualmente si es que algo mejora o bueno. Bueno, nadie quiere andar en auto viejo. También me plantearon que el pasajero tenía la prioridad que era mejor. Bueno, nosotros también dijimos que cuando no queríamos aumentar la tarifa, muchos no se pensaron en el pasajero porque le aguantaron lo mismo, porque venía por el taxi, otra cosa que queremos nosotros, que cada uno tenga su tarifa, taxi y remise. ¿Hubo en su momento créditos disponibles para el cambio de autos? Sí, hubo créditos, pero hoy no hay más y se cambiaron mucho. En realidad no eran créditos muy grandes, pero con esos pequeños créditos que eran de 30 mil pesos, los primeros eran de 20, se cambiaron muchos autos, se hizo muchísimo sacrificio y se cambió mucho. Bueno, estamos hablando que se volvieron a quedar 140 atrás y el año que viene vamos a tener como 100 o algo por el estilo más. Y no son 100 personas, son 100 personas más los choferes. ¿Usted habla de una superpoblación de remises? ¿Qué cree? ¿Que se está tratando de hacer un filtro con esto y que queden en la calle o que queden sin el trabajo aquellos vehículos que están quedando viejos? No, no, seguramente los remises que están están y no se pueden sacar y van a seguir estando. Lo que yo estoy diciendo es que usemos el sentido común que si tenemos bajos ingresos no podemos cambiar autos fácilmente. Ese es el problema. No es que nadie quiera andar en un auto modelo 2007 si puede andar en un 2015. Eso ya lo sabemos.